¡Scribete! ¿Qué pasa? Tengo que ir a la escuela pero tengo miedo de que Dulce, ah Dulce, me pegue Os te voy a regalar un dinosaurio que todo lo soluciona Dinosaurio Dinosaurio y tú te montas ahí ¿No ves? Y ya está el dinosaurio y el chocolate, todo lo soluciona ¡Hostia que se come la hierba! WTF, un dinosaurio vegetal ¡No! ¡Tú tienes que comer carne! ¡Tienes que comer carne, toda una fiera! ¡Dios mío! ¿Dónde está el niño? Bueno, vamos a dejar al niño, a ver qué quiere esta tía ¡Uh! ¡Cuánta gente hay aquí! ¿Este que está en el paro, ahí en la cola? No, este parece que tiene ganas de pintar algo Pinta mi... Esta pizza estará fría para cuando la entregue Pues cógete una moto Una moto, un tanque de guerra también Taiko Es un taiko, ¿qué es eso? ¿Qué es el taiko? Toma Súbete a ello y yo me como la pizza ¿Se está haciendo flexiones? ¿De verdad? Toma, un avión, anda Para que vayas bien rápido Akio, a ver qué es Akio ¡Dios! Cafetería, punto final Y final Han entrado en la cafetería ¡Dios! ¿La dame el vagabundo o qué? ¡Dios! Un monstruo, un tauren ahí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¿Qué les pasa a los tauren? No, yo quiero bajar ¡Ay, es que me quemo! A ver, niño Eso, eso... Agua, se... Bueno Que le den Vamos a ver, yo quiero ir al tauren y al monstruo ¿Qué os pasa? Están cabreados Estamos buscando a alguien que se una a nuestro club Pues... Alguien que se una a vuestro club Pues lo más natural sería... ¡Dios! Ya que también es un fiera Pero no, 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 no No quiere unirse ¿Este busca solo pelea? ¡Tío! ¡En serio! Ya... Vale, ya sabemos realmente por qué el planeta Tierra está así Porque si pura esta mente Si hay un dios El dios es un hijo de puta Que no quiere más que pelea No, es broma Si hay algún religioso y demás que no se lo tome a mal Simplemente es broma Para pasar un rato No... No es para pasarlo mal Y... ¿Y qué puedo poner aquí? Pues un monstruo ¡Ah! ¡El monstruo de la cantarilla! ¡Monstruo! ¡Hala! ¡Monstruo con N! ¡Anda! Y yo también Pues a la otro No, no, no queréis que se una a uno... ¡Ah! ¡Ay no, no, no! ¡No me pierdas! ¡Quieto! 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 ¿Tú te unes a ellos? ¿No? ¡Ay no te parió! Pues nada ¡Monstruo nada! ¡Que me pega! Pues a la... ¡Que os den por saco! ¿Y a este dios qué le pasa? Busca pelea A ver, ¿qué te pasa a ti? No pasaremos a la inspección con estos bichos de aquí Pues toma un... Un... Matarratas Matarratas Mantarraya Toma Zeus, para ti Monta una mantarraya Ah no, no quiero montar ¡Dios! ¡Este se lo busca pelea! A ver Pues vamos a iniciar esto A ver qué es lo que le pasa a este Dale al chef ingredientes para que el plato de... Vale, pues tenemos que ir haciendo comidas Aprendiz de chef Vale Dale ingredientes al chef para hacer muchos platillos ¿Platillos? Empezó añadiendo tres ingredientes a la pizza Pues... Vamos a añadirle... Mmm... Vamos a añadirle... Yogur Yogur Yo siempre lo escribo con la T Toma Un yogur Pizza de yogur Esto le da un toque dulce a la pizza Pues ahora le vamos a dar un toque salado Vamos a darle... Mmm... Que no le pondrías nunca una pizza Mmm... No sé Yo nunca le pondría... Por ejemplo Huevo Toma Un huevo Vamos a hacer la pizza Y vamos a... Darle... El toque especial Jeje Eh... ¿Qué podemos... Echar? Ah... Yo que sé... Tocino Tocino... Un cerdo Ternera de bacon ¿Qué os gusta más? Ternera o bacon? Venga, bacon Hala La carne... Vale, pues... Venga, la pizza necesita un ingrediente secreto Utiliza el bloque de notas para añadirlo Pues el ingrediente secreto es... ¿Qué es? Mmm... Mmm... Jajaja 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 ¿Qué es esto de seda? ¡Dios! No! ¡Coche no! Jajaja Pues le vamos a añadir... Orégano Jajaja Jajaja Toma... Orégano Se parece más un... Un... Un ramillete de... De... De perejil Ahora ya está... Pizza hecha Parece deliciosa ¿No? Si al final me ha quedado rica y todo Tiene la bruja piruja ¡No! Vamos a... Vamos a cocinar una... Fénix para la bruja Ah, cocinar un fénix LOL Añade ingredientes para este pájaro místico Vale, pues... Unicornio Unicornio Vamos a añadirle... A un... Un unicornio ¿No? Carne de unicornio Pues... No... Móntate En vez de la bruja ir en escoba Se han modernizado Y ahora van en unicornios Si, si, si Pues vamos a ponerle... Patatas Patata Patata Solo una patata, eh Más no Ah, que le tengo que echar yo aquí Ah, amigo Pues entonces... Entonces quita el unicornio, ch Desmóntate Vamos a coger... Y cocinar el unicornio Ay, 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 ay Que ya estaba Ya está Dios Pues vamos a... Algo mágico ¿Harry Potter? No, Harry Potter no está... Potea ¿Qué es eso? Hippie Ay... ¿Pero qué palabras son estas? Pocha Paja Eh... Para líquidos Ah, una pajita Pfff... Vaya mierda Toma Para que te la atragas y te atragantes A ver... ¿Qué podemos ponerle? Eh... Un... Un ogro Ogro todo freo Es re... ¡Dios! Un ogro Toma, comida Ah... Eh... Pues... ¿Qué ingredientes quieres tú, chata? Tenga... Las aves Pues... ¿Qué tiene la sal? Un pico Pico muy... Pico lugar o... Herramienta lugar Pues ala... Toma ya... Un pico Añadiste... Ah... Para crear un... Pajaro... Vale... ¿Qué más quieres? Ah... Pues no... Pues alas... Este... Vale... Eh... Pero... Si supuestamente lo quiere comer... Hola... Venga... Y... Hemos modernizado también el horno... Ay... Dios... Pobrecito... Ay... Pobrecito... Pobrecito... Ay... Pobrecito... Pero... Se supone que... Que los fenix cuando se queman... No les pasa nada... Porque son de fuego... WTF... ¿Qué mierda es esta? Nuestro último cliente... Quiere que le consumimos una... Motocicleta... ¿Eh? Madre mía... Pero... ¿Qué cosas se comen esta gente? Pon tres ingredientes en el horno... Para crear una... Madre mía... Es más rara que... Que... Madre mía... Pues vamos a crear... Eh... Aceite... Que pierde mucho aceite... Alimento... Tiene que ser de alimento... Claro está... Espera que lo... Lo he cogido y yo no lo quería coger... A ver pero... Suelta... Al unicornio... Déjalo... Volar tranquilo... Bueno... Sobre todo... El unicornio volar eh... El aceite... Que se pierde ahí... Mira está perdiendo aceite... Recoger... Y llenar... Ahí necesita una fuente de energía... La motocicleta... Pues ahora necesita... Mmm... Que ve... Necesita un cinturón... Un cinturón... Una bicicleta... O sea... Una... Una... Una moto... Madre mía... No unir... No... Quita... Exacto... Llenar... No... No deja... A ver el conductor... Tiene un lugar donde sentarse... Ah... Con una... Con un cinturón... Te puedes sentar... Ay... Necesito algo... Bien fuerte... Para hacer el cuadro... Pues hierro... Hierro que pesa más... Y cuesta... Va a costar más... Meter en la esta... Se extra... Para... Ay... Ay... Quedando... Hostia... Pedazo de moto que he hecho... Esa moto parece muy buena... Para regalarla... Ahí... Ah... Que hijo... De su madre... Ah... Te has quedado sin comida... Pringada... Recoge... Hala... Pues ya tenemos nuestra estrellita... Madre mía... El tío... Capullo este... Bueno... Pues... Aquí hay muchos clientes... Que tenemos que... Atender... La arañita... Esta le pasa algo... No... No le pasa nada... Pues bueno... Espero que os haya gustado... Este capítulo... Y nos vemos en el siguiente... Agur... Aprende... De... Aprende... Qué��...